Vamos ahora por 30 segundos dentro de la jaula y con un comodín. La pregunta es... Es un ingrediente presente en platillos como la cochinita pibil y los tacos al pastor. Anís. Aciote. Mejorana. Epazote. Bueno, en esta parte, la que sabe mucho de cocina es mi mujer. Queremos hacer el cambio de rol. Yo creo que sí. En la tercera pregunta estamos eliminando el último comodín. Vamos a realizar un cambio de rol. En este cambio de rol, Daniel, Gaby, no podemos emitir comentarios, no podemos intercambiar miradas, nada que denote algún intercambio de información. De acuerdo. Simplemente es tomar un rol por el otro, ¿estamos? Estamos. Cuéntame, Abby, cuando tú me indiques. Estamos listas, Rafa. Gaby, aquí te espero. Daniel, a la jaula. Gracias. Bien, Gaby. Tu marido confía en tus dotes culinarios. La pregunta es por 30 segundos, desafortunadamente ya no hay comodines. Y la pregunta es, ¿es un ingrediente presente en platillos como la cochinita pibil y los tacos al pastor? Me voy por achiote. ¿Es tu respuesta definitiva? Definitiva. Con seguridad, con una enorme sonrisa, vamos por 30 segundos dentro de la jaula. La respuesta es... Perfecta. Venga, vamos, díjeme a Dani. Eso. Vamos, Dani, vamos. Ya, 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 nuestro vaquero. Vamos, Dani, Dani, Dani. Vamos, Dani, Dani. Sí, señor. Dani. Venga, ahí está bien montado. Corre, corre, corre. No se deja. La paca. Eso, vamos, Dani. Corre, corre, corre. Eso, como tú puedas. Vas, vas, vas. Venga, aunque sea un poquito. Eso, lo colocamos. Corre, corre. ¿Y con qué nos vamos? Vamos, vamos, Dani. Y agarra uno, agarra una bocina y se nos pela. Agarra el tercero. Corre, corre. Y también un osito que se nos cae. Se nos va, Daniel. Muy bien. Ya no, bravo. Daniel, acompañada, de este lado. Dejamos a solo cinco segundos y agarramos bastantes premios o por lo menos muy pesados. Tenemos una tablet. Muy bien. Para la pachanga. ¿Quién le gusta la fiesta? ¿Quién es más fiesta? Ah, la señora. Sí, sí. Para las baratas, ¿verdad? No, no es para la pachanga, es para las clases. Exactamente. Claro, claro. Tenemos el bocinón. Tremendo bocinón. Uy, sí, qué delicia. Y tenemos un procesador de alimentos para una bebida muy energética, ¿no? Cuéntame, mi querida Adi. ¿Con cuánto se escapó Dani? En este escape con este vaquero se llevan... ¡8,600 pesos en premios! ¡Adiós! El acumulado que tiene esta pareja es un total de... ¡17,120 pesos en premios! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias.